Sigue la lectura del Mahabharat, segunda parte, capítulo 4, titulado Bhagavad Gita. Dieron comienzo las primeras maniobras de la contienda. Arjuna sujetó el Gandiva y le dijo a Krishna, Oh infalible, coloca por favor la cuadriga entre los dos ejércitos para que pueda contemplar al enemigo y observar cómo se han posicionado. Adelántate, oh Señor, para que vea a los que están hoy deseosos de luchar contra nosotros. Veamos a esos necios que anhelan satisfacer al malintencionado hijo de Dhritarashtra. Krishna arreó los caballos hacia adelante y la elegante cuadriga llegó al centro del campo. Krishna dijo sonriendo, Contempla a todos los kurus reunidos. Arjuna miró al otro bando. Krishna era consciente de los pensamientos de Arjuna. Había llegado el tan esperado momento de la guerra, una terrible guerra fratricida. No había vuelta atrás. Arjuna advirtió de repente el horror que se extendía ante él. Sus parientes y amigos, hombres que eran para él como padres, hermanos, hijos y nietos, así como maestros, tíos, amigos, familia política y benefactores. Arjuna quedó sobrecogido por la compasión. ¿Cómo pudo desear la muerte de sus propios súbditos y amigos? Sintió debilidad y se dirigió a Krishna con voz temblorosa. Mi querido señor, al ver a los amigos y parientes frente a mí deseosos de luchar, me tiemblan las extremidades y se me seca la boca. El arco se le escapó de las manos mientras todo el cuerpo le temblaba. Le ardía la piel y se le había erizado el vello del cuerpo. Oh, Keshava, no creo que pueda proseguir con esta lucha. Me siento perdido y mi mente vacila. Me parece que de esta batalla solamente resultarán males y desgracias. ¿Qué bien puede lograrse al matar a los miembros de la propia familia? ¿De qué sirve la victoria si mueren nuestros amigos y seres queridos? Arjuna cayó de rodillas. No iba a luchar. Fue distinto cuando se enfrentó a los Kauravas en los campos de Virata. En aquella ocasión no tenía intención de matarlos, solamente quería darles una lección. Sin embargo, esta vez, ya fueran los Pandavas o los Kauravas, no podrían regresar a casa. Las lágrimas fluyeron de sus ojos mientras expresaba sus pensamientos a Krishna. Oh Govinda, no deseo un reino despojado de mis parientes. Cuando veo a mis maestros, iguales, hijos y tantos otros próximos y queridos ante mí, la sed de venganza desaparece. Aunque puede que ellos deseen mi muerte, no puedo ni pensar en matarlos. Oyanardan no los mataría ni a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. No veo que de este enfrentamiento pueda resultar felicidad alguna. La frente de Arjuna estaba sudorosa. Expulsaba el aliento en pesados suspiros. El contemplar a personalidades mayores y respetadas, como Bhishma, Drona, Salya y Bálika, a los cuales adoraba, le colmó la congoja. Los innumerables jóvenes príncipes, hijos de los Kauravas y sus aliados, eran comparables a sus hijos y también sintió compasión por ellos. Incluso era posible sentir pena por los hijos de Dhritarashtra, pese a lo necios que eran. ¿Qué había de virtuoso en acabar con ellos? Arjuna le imploró a Krishna. En mi opinión, si matamos a estos agresores, el pecado imperará. Lo correcto sería indudablemente perdonarles. Aunque hayan perdido de vista la virtud debido a la codicia, nosotros no deberíamos olvidar los principios religiosos como ellos han hecho. Si matamos a los sabios ancianos de la familia, los rituales tradicionales caerán en el olvido y son esenciales para la vida religiosa. Sin tradiciones, el conjunto de la sociedad se volverá gradualmente ateo. Las mujeres quedarán desamparadas al matar a la población masculina y serán presa de pecadores, con lo que nacerán hijos no deseados. ¿Quién educará a esos niños? Oh Krishna, yo seré responsable de todas esas anomalías sociales y seré digno de obtener una residencia permanente en los infiernos. Arjuna, recordando su formación moral, fundamentó sus argumentos en las conclusiones védicas. A él le parecía que matar a sus parientes era inmoral, sin duda, especialmente el hecho de matar a los mayores, los responsables de mantener las tradiciones religiosas de la dinastía. Nunca debían en verdad ser muertos, y menos por la dudosa causa de obtener un reino y unas riquezas. Arjuna se echó a llorar. ¿Sería preferible que los Kauravas me mataran, desarmado y sin oponer resistencia, antes que levantar mis armas contra ellos, con el objetivo de asegurarme mi propia felicidad? Arrojó lejos de sí las armas y se dejó caer al suelo de la cuadriga. Krishna siguió sonriendo mientras contemplaba a su desolado amigo. Se trataba de una muestra de timidez inusual, en un guerrero tan temible. Le respondió, con firmeza, a Arjuna. ¿Cómo se han manifestado tales impurezas en un momento tan crítico, Arjuna? En absoluto son dignas de un hombre que conoce los verdaderos valores de la existencia. No conducen a los planetas superiores, sino a la degradación y la infamia. ¡Oh, hijo de Kunti, no te dejes llevar por tamaña impotencia! ¡Es bastante impropia! ¡Abandona esa insignificante debilidad de corazón e incorpórate! ¡Oh azote del enemigo! Arjuna alzó sorprendido los ojos hacia Krishna. ¿Qué quería decir? Parecía haber desestimado todos sus argumentos. Krishna no le había dado nunca consejos inadecuados ni funestos. Él era la personificación de todos los principios religiosos. Arjuna estaba perplejo. ¿Por qué desdeñó Krishna las consideraciones religiosas que había enumerado? Desde luego, el chátria siempre era religioso cuando se trataba de enfrentarse y contener a los impíos. Pero en este caso, no se trataba de malhechores comunes. Bhishma, Drona, Kripa y muchos otros eran personas altamente respetables que cumplían rigurosamente sus deberes religiosos. Aún temblando, Arjuna preguntó Mi querido Krishna, aunque sea justo matar a los enemigos perversos, ¿cómo puedo disparar mis flechas a esos hombres que son dignos de mi adoración? Antes me dedicaría a la mendicidad que conquistar este mundo a costa de sus vidas, aunque les domine la codicia, siguen siendo mis superiores. ¿Qué principio religioso aprueba su muerte? Si ganamos la guerra, todos esos logros obtenidos ilegítimamente estarán teñidos con su sangre. Me parece que ganar no será mejor que perder. En todo incidente, la victoria es siempre incierta. Sin embargo, en este caso ni tan siquiera es deseable cómo podría vivir tras ser el causante de la muerte de mis familiares. Aún así, ahí están, frente a mí, blandiendo sus armas. Arjuna era incapaz de encontrar salida a la situación en la que se hallaba. Los Kauravas mostraban claras intenciones de matarle y acabar con su ejército. Sin embargo, a él le fallaba el deseo de luchar. Y tampoco le parecía ético. Al mismo tiempo, sus argumentos justificados en lo religioso parecían no encontrar eco en Krishna. ¿Cuál era su deber en esta situación? Solamente había una persona capaz de ayudarle. Miró a Krishna, que estaba sentado tranquilamente con las riendas en sus manos enguantadas. Fue gracias a la ayuda de Krishna que Arjuna y sus hermanos sobrevivieron tantísimas dificultades. Sin duda era la persona más sabia. Él sabría lo que debía hacerse. Arjuna decidió someterse a lo que Krishna le aconsejara. Dijo, Oh Krishna, me siento confundido en lo que se refiere a mi deber y he perdido la compostura debido a las flaquezas de mi corazón. Indudablemente, me consumen consideraciones egoístas y mezquinas, pero no me veo capaz de superarlas. En esta condición te pido que, por favor, me digas qué es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. No veo forma de apartar esta aflicción, ni tan siquiera la obtención de un reino próspero igual al de los dioses apaciguaría mi sufrimiento. Oh Govinda, no lucharé. Arjuna enmudeció. Ahora estaba en manos de Krishna, el que lo convenciera. Al otro lado del campo, Bhishma miraba con interés la solitaria cuadriga de Arjuna entre los dos ejércitos. ¿Por qué no estaba Arjuna en su puesto de combate? Parecía haberse desplomado sobre el suelo de la cuadriga. Algo estaba sucediendo entre él y Krishna. Bhishma alzó la mano para detener el ejército. ¿Iba Krishna a considerar un esfuerzo final a favor de la paz, incluso en medio del campo de batalla? Probablemente no. Las caracolas ya habían sonado para indicar el inicio de la batalla. Lo que Krishna estuviera haciendo, pensó Bhishma, había que respetarlo. Bhishma decidió esperar a que la cuadriga de Arjuna se desplazara antes de dar la orden de ataque. Yudhishthira también estaba conteniendo a los suyos. En consecuencia, no había necesidad de emprender ninguna acción inmediata. Krishna sonrió con más intensidad. Le satisfacía que Arjuna, su querido amigo, estuviera dispuesto a aceptarle como maestro y guía. Alzando la mano, a modo de bendición, dijo Aunque expones sabias evidencias de las Escrituras, no por ello dejas de lamentarte por algo que no es digno de lamentación. El sabio no se lamenta por los vivos, ni por los muertos. Tanto tú, como yo, como todos esos chatrias presentes, hemos existido siempre, y siempre seguiremos existiendo. Somos almas eternas, que vamos de cuerpo en cuerpo. Incluso a lo largo de esta vida es posible ver que el cuerpo cambia, aunque nosotros sigamos siendo los mismos. De igual manera, cuando la muerte llega, recibimos un cuerpo nuevo. A la persona autocontrolada no la confunde tal cambio. Arjuna, arrodillado a los pies de Krishna, sintió un alivio inmediato. Krishna fue directamente al centro de la cuestión, como solía hacer. Arjuna escuchó atentamente mientras Krishna seguía hablando. Oh hijo de Kunti, la felicidad y la desdicha se suceden repetidamente, como las estaciones del verano y el invierno. Son resultado únicamente de la percepción de los sentidos, o Bharat, y hay que tolerarlas, sin desconcertarse. La persona capaz de tal tolerancia está preparada para liberarse de todas las miserias. Los grandes profetas, conocedores de la verdad, han llegado a la conclusión, tras concienzudo análisis, de que el alma y la realidad espiritual son invariables, y que el cuerpo material carece, en última instancia, de fundamento verdadero. El alma impregna el cuerpo y es indestructible. Nadie puede destruir la inconmensurable y eterna alma, mientras que el cuerpo perecerá, con absoluta seguridad. Por consiguiente, lucha sin padecer por los cuerpos de tus familiares, o Arjuna. Arjuna entendió a la perfección lo que Krishna le estaba diciendo. Indudablemente, el alma era eterna. Sin embargo, ¿era ese un buen argumento cuando se encontraba dispuesto a matar? La muerte y su siguiente nacimiento suponían experiencias dolorosas para el alma. Krishna, por amor a Arjuna y comprendiendo sus dudas, continuó. Ni el que cree que la entidad viviente es quien mata, ni el que cree que es matada, saben la verdad. Pues el yo ni mata ni es matado. En ningún momento nace el alma, ni muere. Nunca es creada. No muere cuando se mata al cuerpo, pues no nace, y es eterna. Sabiendo lo cual, ¿cómo podría ser la causa de la muerte de nadie? En verdad, la muerte del cuerpo permite al alma recibir un cuerpo nuevo, de la misma manera que alguien se pone un vestido nuevo, tras desechar el viejo. Arjuna comprendió que Krishna le estaba comunicando que sus amados familiares no perderían nada. Al matar sus cuerpos, Arjuna les liberaría del dolor y sufrimientos debidos al karma actual, y entonces se les ofrecería un nuevo comienzo, en un cuerpo mejor, probablemente en los planetas celestiales. Sin embargo, a Arjuna le preocupaba el empleo que iba a hacer de las armas celestiales, temeroso de que, de alguna manera, fueran capaces de dañar al alma. Krishna respondió también a esa duda. No existe arma alguna, ya sea de fuego, viento o agua, que pueda dañar o cortar al alma. El alma es inalterable e inmune a todos los efectos materiales. Los Vedas describen el alma diciendo que es invisible, inconcebible e inmutable. El cuerpo no es más que el vestido externo del alma indestructible. Arjuna permaneció en silencio. Aun sabiendo que Bhishma y Drona eran almas eternas, le apenaba la posibilidad de su muerte. Krishna ya le había dicho que tales desgracias eran inevitables y había que tolerarlas, pero no iba a resultar fácil. Krishna sonrió afectuosamente a su amigo. Oh héroe de fuertes brazos, aunque creyeras que el yo es idéntico al cuerpo, aun así no habría motivo de lamentarse. El cuerpo está hecho de materia y los objetos materiales no cesan de ser creados y destruidos. ¿Qué sabio se lamenta de los cambios inevitables que el tiempo provoca en la materia? Creas lo que creas, no hay manera de detener los efectos del tiempo. La muerte llega tras el nacimiento, y tras la muerte vuelve a su debido tiempo el nacimiento. Cumple sinceramente con tus deberes sin lamentarte, pues está fuera de tu alcance el cambiar el curso del tiempo, que es en última instancia la causa de la muerte de todos. Arjuna reflexionó en lo que acababa de decirle Krishna. Resultaba difícil comprender la existencia del alma. Había quedado claro el hecho de que era eterna e indestructible, pero su verdadera naturaleza seguía siendo un misterio. Sin detenerse, Krishna concluyó sus instrucciones sobre el alma. Quienes saben acerca del alma la consideran sorprendente. Los Vedas afirman que es sorprendente. Incluso aquellos que han escuchado todas las descripciones relativas al alma siguen sin comprenderla en absoluto. No obstante, o descendiente de Bharat, no puede ser matada nunca. En consecuencia, deja a un lado tu inútil congoja en relación con tus familiares. Krishna cambió de táctica y se dispuso a referirse a los miedos de Arjuna de verse salpicado por el pecado si mataba a sus mayores. Arjuna, eres un chátria. Y por lo tanto, tu deber principal no es otro que luchar en cumplimiento de los principios religiosos. No deberías dudar. En vez de ello, deberías aprovechar esta oportunidad, pues te abre las puertas del cielo. Si no combates, pecarás por incumplir tus deberes. En consecuencia, perderás tu buena reputación. Serás considerado un infame y para alguien respetable la ignominia es peor que la muerte. Nadie creerá que abandonaste la lucha movido por la compasión. Pensarán que huiste, presa del miedo, y consecuentemente te perderán el respeto. ¿Qué podría haber más doloroso que eso? Al ver desafiado su compromiso con los deberes caballerescos, Arjuna se removió incómodo. Pensar que podría estar obrando injustamente le resultaba doloroso, y la pérdida de su buena reputación resultaría intolerable. Krishna continuó. En esta batalla se te ofrecen dos posibilidades. O caes muerto y consigues los cielos, o derrotas a tus enemigos y consigues la tierra. Por lo tanto, lucha con determinación. Arjuna sintió abrirse su corazón a medida que absorbía las instrucciones de Krishna. Krishna había respondido a sus temores de tener que sufrir y pecar si participaba en la contienda. De hecho, sería pecado no luchar. Te he expuesto algunas verdades existenciales sobre el alma, o hijo de Kunti. Escúchame hablarte a continuación del trabajo sin ambición por los resultados y, en consecuencia, el evitar enredarte en las reacciones kármicas. Esta es la vía hacia la liberación. Tan pronto como accedas a esa vía, no volverás a caer en el abismo de la existencia material. Los que recorren esta vía únicamente desean servir al Supremo y se muestran decididos a la hora de cumplir sus deberes religiosos. Sin embargo, aquellos que persiguen la felicidad material se ven constantemente abrumados por múltiples tentaciones. Sólo los que carecen de inteligencia sienten atracción hacia aquellas secciones de los Vedas que se refieren a la felicidad material. Deseosos de placeres sensuales, opulencia y poder creen que en la vida no existe otra cosa. Tales deseos los confunden y son incapaces de centrar sus mentes en la práctica del yoga. No permitas que nada de este mundo te atraiga o parta. Libérate de todas las dualidades relativas a la felicidad y la desdicha. Arjuna se dio cuenta de que todos sus argumentos iniciales giraban únicamente en torno a la felicidad material. Aunque los había presentado escudándose en la moralidad védica estaba cada vez más claro que no tenía una comprensión plena de los Vedas y su objetivo último. Había principios y verdades superiores. Krishna siguió explicándoselos. Los Vedas ofrecen consejos para alcanzar la felicidad material Arjuna. Pero existe un objetivo mucho más recóndito tras las instrucciones védicas. Quien conoce dicho objetivo puede ver satisfechos todos sus deseos sin tener que perseguirlos separadamente del mismo modo que quien está cerca de un gran río no necesita de pozos ni estanques. El objetivo más importante de toda la existencia se alcanza obrando sin desear los resultados del esfuerzo actuando simplemente porque es nuestro deber el hacerlo. De este modo, te situarás en el yoga sin apego al éxito o al fracaso de tu labor. En consecuencia, el pecado no podrá mancharte. Incluso tus reacciones cárbicas previas quedarán destruidas gracias a esa labor. Así serás capaz de obtener el destino más elevado, la morada suprema de Dios, además de verte libre para siempre del ciclo de nacimiento y muerte. Cuando dejes de sentir atracción por las promesas de felicidad material que hacen los Vedas y permanezcas satisfecho, establecido únicamente en el yo, entonces estarás centrado en la conciencia divina que conduce a la liberación eterna. Arjuna preguntó ¿Y cómo puedo reconocer al situado en la conciencia divina, oh Krishna? ¿Cuáles son sus síntomas? Dicha persona no encuentra goce alguno en los planeres sensoriales o parta. Siempre se encuentra íntimamente satisfecho. Ninguna miseria puede preocuparle, así como tampoco ninguna clase de felicidad material. Carece de apegos, temores e ira y siempre se encuentra al margen de las dualidades de este mundo. Sus sentidos se encuentran totalmente bajo control, aunque todavía pueda experimentar deseos sensoriales. Su mente está centrada en el supremo y siempre es pacífico. No se aferra a los objetos del placer sensorial capaces de conquistar incluso la mente preparada del yogui y en consecuencia se mantiene alejado de todos los enredos materiales. Gracias a este control de los sentidos tiene la inteligencia imperturbable y vive en paz. Oh Arjuna, aquel cuyos sentidos carecen de control no vive en paz. ¿Cómo pues podrá jamás ser feliz? Arjuna estaba confuso. Krishna recomendaba el yoga y el control de los sentidos, mantenerse sereno y al mismo tiempo le advertía de que tenía que luchar. ¿Cómo podían ser compatibles ambas cosas? Oh que, Shabba, ¿por qué deseas que me implique en esta horrorosa contienda si afirmas que el yoga y el desapego son mejores? luchar exige y dudablemente estar motivado por el deseo de la victoria. Tus instrucciones me confunden. Dime claramente, por favor, ¿qué es lo mejor para mí? Oh intachable Arjuna, hay dos vías que conducen a la liberación. Una implica la renuncia y el logro del conocimiento, mientras la otra implica actuar sin deseos materiales. No se puede alcanzar la perfección únicamente mediante la renuncia, pues el mero hecho de dejar de actuar no nos libera necesariamente de la reacción kármica. El hombre se ve forzado a actuar constantemente instigado por su naturaleza, aunque la acción esté solo en su cabeza. Descartar los sentidos mientras permitimos que la mente se dedique a los placeres sensoriales es improductivo. Oh Arjuna, no es más que un pretexto de yoga. Es mucho mejor el hombre que utiliza su inteligencia para controlar los sentidos y al mismo tiempo actúa sin apego. Arjuna reflexionó en su propio caso. Aunque tratara de renunciar a la contienda y permanecer neutral, la mente seguiría sus actividades. Lo más seguro es que no dejara de pensar en Duryodan y sus malas artes y en cómo a Yudhishtir le arrebataron el reino. Esos pensamientos le impulsarían más pronto o más tarde a la acción, empuñar las armas y luchar. Sin embargo, ¿cómo es posible luchar sin apego? El trabajo ha de llevarse a cabo como si se tratara de un sacrificio a Vishnu, hijo de Kunti. Eso es trabajo desapegado. Cualquier otro tipo de esfuerzo provoca ataduras a este mundo. Por lo tanto, esfuérzate solamente en pos de la satisfacción del Señor. Por medio de ese trabajo abnegado, el hombre consigue cubrir todas las necesidades de la vida y al mismo tiempo progresar espiritualmente. Solo quien está plenamente satisfecho en sí mismo no precisa realizar tal trabajo. Arjuna se preguntó si él era capaz de permanecer autosatisfecho. Ya tenía cierta experiencia sobre el yoga y la meditación. ¿De verdad necesitaba actuar? Krishna sonrió. Un hombre realmente desapegado no ve la necesidad de esforzarse pero tampoco ve la necesidad de dejar de obrar. Trabaja únicamente por cuestiones de deber y sin ninguna ambición en lo referido a los resultados. Mediante dicho trabajo obtiene en última instancia al Supremo. Además, es un ejemplo para los demás en lo que se refiere a lo que debe hacerse pues sea lo que sea que un hombre ejemplar haga siempre será imitado por las personas corrientes. Krishna pensaba en la posición de Arjuna en la sociedad. Era un héroe y un dirigente altamente considerado. Si abandonaba sus obligaciones aunque estuviera capacitado para así hacerlo su ejemplo sería imitado por otros hombres sin sus cualificaciones. Krishna le recordó a Arjuna la historia del famoso rey Janaka. Aunque famoso como espiritualista avanzado y muy capaz de permanecer estable en su meditación en el Supremo Janaka no obstante continuó ejerciendo sus deberes reales. Piensa en mi propio ejemplo Partha Tú eres consciente de mi identidad como el Señor Supremo de todos los mundos. ¿Qué deberes tengo? No obstante cumplo cuidadosamente todos los deberes correspondientes a alguien de mi posición. Si no lo hiciera todos los mundos se hundirían en la ruina pues todos los hombres seguirían mi ejemplo. Arjuna sabía que Krishna que era un cabeza de familia miembro de la orden real era cuidadoso en el cumplimiento de los deberes específicos en los Vedas para tales personas. Era un ejemplo perfecto. Aquel que conoce la verdad es bien consciente de la diferencia entre trabajo material el motivado únicamente por los deseos sensoriales y el trabajo realizado únicamente para el placer del Supremo. Arjuna yo soy ese Supremo. Por lo tanto lucha por mi placer sin deseo alguno de logro personal sin proclamaciones de propiedad y sin torpeza. Aquellos que se esfuerzan únicamente en cumplimiento de mis instrucciones con plena fe en mí obtienen la liberación completa. Sin embargo quienes desdeñan mis instrucciones no son más que necios y no obtendrán ni la perfección ni la felicidad. Estas palabras tenían sentido para Arjuna. siempre había entendido la divinidad de Krishna y ese conocimiento siempre le mantuvo en buen lugar. Él y sus hermanos habían gozado de la protección de Krishna hasta la fecha cuando declaró estar dispuesto a sumarse a ellos en la guerra contra sus enemigos. ¿Por qué pues el resto de hombres no se dedicaba a seguir las instrucciones de Krishna? Arjuna expresó sus dudas. ¿Por qué los hombres no cumplen sus deberes religiosos querido señor? Porque se encuentran dominados por el deseo el gran enemigo de este mundo es debido a su excesiva avidez de objetos materiales que los hombres pecan sin darse cuenta del sufrimiento que provocarán con ello. Ese deseo nunca se satisface en vez de ello quema como el fuego y cuando se ve frustrado se torna ira. Consecuentemente el hombre se confunde por completo cuando se deja llevar por el deseo. Arjuna debes frenar el deseo mediante el control de los sentidos. De otro modo destruirá tu conocimiento y autorrealización. Escucha mientras te expongo la ciencia del sacrificio y el autocontrol. Krishna le dijo a Arjuna que el conocimiento que le estaba exponiendo era antiguo. Él se lo había relatado en un principio al Dios del Sol hacía millones de años. Al oír esta afirmación Arjuna preguntó ¿Y cómo puedo entenderlo Krishna? Si da la impresión de que tú naciste hace poco. Krishna respondió Los dos hemos nacido innumerables veces Arjuna. Yo puedo recordar todos esos nacimientos pero tú no. De hecho yo nunca nazco como los hombres corrientes hacen. Mi cuerpo es trascendental y ni cambia ni se deteriora. Aún así da la impresión de que naciera en cada era. Únicamente desciendo para establecer la religión y someter el ateísmo parta. De ese modo libero a los piadosos y aniquilo a los demonios. Quien entienda esta realidad sobre mí nunca tendrá que volver a adoptar otro cuerpo material. Aquellos que se acogen a mi amparo se liberan de todo apego temor e ira y alcanzan mi amor puro trascendental. Yo correspondo a todos los hombres Arjuna según la fe que me tengan. Todos pueden obtenerme. Krishna explicó que él se encarga también de satisfacer los deseos materiales de los hombres. Él estaba dispuesto a proporcionar a cada uno lo que deseara ya fuera disfrute sensorial o amor por Dios. No tenía interés alguno en el mundo material y simplemente obraba respondiendo a los deseos de los hombres según lo que merecieran. Krishna era personalmente trascendental al mundo material. Conscientes de ello todas las almas liberadas del pasado obtuvieron la perfección únicamente obraron por el placer de Krishna dichas labores carecían de reacción pues él era la trascendencia suprema. Sin embargo aquellos cuya renuncia a la acción no tenía como objetivo el placer del señor seguían sometidos a la reacción. Todo lo que se realizaba por el propio beneficio ya estuviera motivado por el apego o el rechazo provocaba una reacción kármica. Tras describir distintos tipos de sacrificio Krishna dijo todos los tipos de sacrificio han de culminar en el conocimiento trascendental es decir la comprensión de que la identidad personal no es otra que la de ser un servidor eterno del supremo ese es el fruto maduro de cualquier mística y reduce a cenizas todas las reacciones kármicas que se hayan acumulado cuando se obra de acuerdo a esta convicción nunca se vuelven a sufrir las reacciones debidas a la actividad todas las dudas que has expresado son hijas de la ignorancia arjuna acaba con ellas con el arma del conocimiento armado con el yoga levántate y lucha mientras Krishna seguía explicándole cómo se trabajaba de manera dedicada arjuna empezó a entender que esta si era una renunciación real únicamente cuando se consagraban todos los esfuerzos al placer del supremo era posible volverse desapegado de verdad Krishna explicó que actuar con tal conciencia te situaba gradualmente de manera que siempre recordabas al supremo es decir te encontrabas en samadhi este tipo de yoga no era menos efectivo que la práctica del ascetismo y la meditación en realidad era más sencillo pues abandonarlo todo e irse a meditar a un lugar solitario le resultaría difícil a un hombre cosmopolita como a arjuna para alivio de arjuna Krishna dejó claro que tal cosa no era necesaria también le aseguró arjuna que el camino del yoga una vez iniciado nunca se pierde aunque en esta vida no lograra culminarlo con éxito en la vida siguiente podría continuar desde el nivel en que lo hubiera dejado tras dejar claro que pensar constantemente en el supremo era el objetivo más elevado del yoga Krishna esclareció aún más su posición soy yo quien siempre ha de ser recordado parta no hay verdad superior a mí todo permanece en mí como perlas ensartadas en un hilo yo soy la creación y disolución de todos los mundos la gente está confundida debido a los deseos materiales en consecuencia no me conocen pues siempre me encuentro por encima del mundo material es muy difícil librarse completamente de la atracción a este mundo material y sus atractivos únicamente es posible entregándose a mí puede que sean necesarios muchos nacimientos y muertes esforzándose en el yoga hasta que finalmente sea posible entenderme quien consigue tal perfección es alguien excepcional la mayoría de las personas debido a estar faltas de inteligencia se satisface adorando dioses inferiores otros necios creen que más allá de mí hay una existencia suprema impersonal tales necios debido a sus deseos materiales sumamente arraigados nunca logran conocerme aunque soy el señor y conocedor de todas las entidades vivientes Arjuna se fue tranquilizando al escuchar las instrucciones de Krishna durante toda su vida siempre había pensado en Krishna como su único protector y mejor amigo en esta ocasión Krishna le estaba informando de que esta era la perfección de la vida el logro más importante de la vida era recordar a Krishna en el momento de la muerte y de ese modo alcanzar su morada espiritual eterna pero eso exigía toda una vida dedicada a la práctica Arjuna escuchó sin interrumpir mientras Krishna describía el mejor método para recordarlo constantemente este es el rey del conocimiento Arjuna el mayor secreto de los secretos y la perfección de la religión solamente a mí se me ha de adorar y servir con amor los necios no pueden entender cómo soy capaz de asumir una forma humana y aparecer en este mundo no saben de mi naturaleza trascendental como señor supremo de todo en consecuencia las personas inteligentes se dedican plenamente a mi servicio devocional siempre están recitando mis glorias consagrados con gran firmeza a satisfacerme postrándose ante mí y adorándome con todo su corazón siempre protejo personalmente a tales personas me siento en deuda con todo aquel que me ofrezca amorosamente aunque se trate de una hoja una flor o una fruta por lo tanto has de hacerlo todo como si se tratara de una ofrenda a mí hijo de Kunti es así como obtendrás la perfección esta es la instrucción más trascendente dedica siempre la mente a pensar en mí sé mi devoto ofréceme reverencias y adórame estando así plenamente absorto en mí indudablemente vendrás a mí el objetivo supremo de la vida Arjuna contemplaba a su amigo con asombro y amor el señor supremo se había convertido en su auriga indudablemente se trataba de la expresión de su relación amorosa con sus devotos ¿quién podía entenderlo? Krishna parecía tan humano ¿cómo iba a aceptar la gente su divinidad suprema? entendiendo de nuevo las dudas de Arjuna Krishna siguió hablando los que los que son mis devotos están capacitados para comprender mi posición y opulencia y como tú eres mi querido amigo te hablaré ampliamente de mí mismo ni los semidioses ni los grandes sabios me conocen a plenitud pues yo soy en todos los aspectos su origen yo soy la fuente de todas las cosas materiales y espirituales todo emana de mí los sabios que son perfectamente conscientes de esta realidad se dedican a mi servicio devocional amoroso sus pensamientos siempre moran en mí y obtienen gran placer hablando de mí a aquellos que me sirven constantemente con amor les otorgo la comprensión mediante la cual pueden venir a mí yo destruyo toda su ignorancia con la resplandeciente lámpara del conocimiento Arjuna no tenía duda alguna sobre la posición de Krishna ya había experimentado el poder y opulencias de Krishna además de haber oído sus descripciones de boca de numerosos reyes en estos momentos Krishna lo estaba dejando claro Arjuna permanecía sobrecogido uniendo las palmas se arrodilló ante Krishna y dijo tú eres la persona suprema original la morada última y la verdad absoluta no nacido eterno y trascendental tú eres el más grande entre los grandes y el propietario de todas las opulencias esto lo confirman aquellos sabios que pueden ver la verdad como Narda Asita Devala y Vyasadeva y en estos momentos tú me lo estás exponiendo Krishna acepto como cierto todo lo que me has dicho nadie puede conocerte ni siquiera los dioses y los asuras solamente tú puedes conocerte gracias a tu propia potencia o señor de todos los seres dios de dioses señor del universo Arjuna experimentando una oleada de amor divino le pidió a Krishna que se describiera en mayor detalle dime señor cómo entras en todos los universos cómo es posible recordarte y cómo es posible conocerte por favor habla en detalle de tus poderes y opulencias místicas no me canso nunca de escuchar esas descripciones y anhelo saborear más y más tus palabras mis opulencias Arjuna son ilimitadas por lo tanto solamente te hablaré de las más sobresalientes Krishna explicó que aunque todo era una manifestación de su energía y poder iba a subrayar para Arjuna algunas características principales mediante las cuales podía ser recordado le dijo que de entre los dioses era Vishnu de los planetas era el sol Shiva de entre los rudras y Meru de entre las montañas se describió de muchas maneras revelando a Arjuna que él se encontraba presente en todo lo que Arjuna veía para concluir la descripción añadió has de saber que todas las creaciones que son opulentas hermosas gloriosas emanan de una simple chispa de mi resplandor es necesaria tanta información detallada sobre mí con un minúsculo fragmento de mí penetro y mantengo todo este universo de los ojos de Arjuna fluían las lágrimas recordando que en ocasiones se divertía con Krishna considerándolo su igual dijo con la voz quebrada solo debido a la ilusión pensé que eras un hombre como yo esa ilusión ha sido despejada estoy convencido de tu suprema posición sin embargo oh la más grande de todas las personalidades hay muchos que no creerán esta verdad por favor por lo tanto muéstrate en toda tu majestad yo también deseo contemplar esa gran forma que penetra y mantiene los mundos si soy capaz de verla oh señor por favor muéstramela Krishna accedió a la petición de Arjuna contempla pues mi opulencia mística hijo de Kunti aquí verás mis cientos y miles de formas divinas y polícromas mi querido Arjuna te proporcionaré la visión divina pues no puedes verme con tus ojos presentes contempla oh el mejor dentro de los báratas todo lo que ansías ver así como todo lo que ansiarás contemplar en el futuro todo lo móvil y lo inmóvil se encuentra aquí en un solo lugar mientras Arjuna contemplaba perplejo Krishna manifestó su forma universal en Hastinapura exhibió una manifestación parcial de esta forma pero en esta ocasión la mostró en su plenitud Arjuna fue consciente de una vasta forma poseedora de ilimitadas bocas y ojos estaba adornada con innumerables ornamentos celestiales y empuñaba múltiples armas divinas ataviada con ropajes y collares de flores celestiales era asombrosa resplandeciente ilimitada y se propagaba por todas partes daba la impresión de que cientos de miles de soles habían aparecido simultáneamente en los cielos Arjuna sintió que el vello se le erizaba inclinó la cabeza hacia el suelo de la cuadriga y ofreció incontables plegarias a Krishna en la forma divina de Krishna pudo contemplar a todos los dioses dirigidos por Brahma y Shiva junto a todos los rishis sidas y Nagas todas las especies de seres creados aparecieron en dicha forma todos los mundos eran allí visibles nada faltaba Arjuna al sentir dificultades contemplando la forma universal expresó oh inextinguible este tu cuerpo ilimitado es maravilloso y al mismo tiempo aterrador veo a todos los dioses y rishis de pie ante ti ofreciéndote plegarias del mismo modo que ellos se sienten perturbados yo también me siento así querido señor al contemplar esta tremenda manifestación pierdo la paz de la mente y el equilibrio me resulta imposible mirar tus miles de resplandecientes rostros similares a la misma muerte todos los soldados de ambos bandos parecen precipitarse en las aterradoras bocas de esos rostros indudablemente destruyes a todos los humanos y al resto todo se precipita en tus bocas como un remolino de polillas abalanzándose al fuego tú llenando todo el universo te manifiestas mediante terribles rayos abrasadores Arjuna temblaba oh señor de los señores de forma tan feroz por favor dime quién eres y cuál es tu misión Arjuna le pareció que la voz de Krishna provenía de todas las direcciones al responderle soy el tiempo parta el potente destructor de todos los mundos excepto tú tus hermanos y unos pocos más todos perecerán en la batalla y eso será así aunque tú no luches Arjuna por lo tanto cumple con tu deber como guerrero y conviértete en instrumento de mis deseos Bhishma Drona y todos los héroes Kuru ya están muertos lucha sin abrumarte Arjuna y obtendrás una gloriosa victoria Sanjaya sentado ante Dhritarashtra vio todo lo que estaba teniendo lugar entre Arjuna y Krishna se lo describió detalladamente al rey ciego repitiéndole las palabras exactas que cada uno de ellos pronunció el rey mostró asombro al oír las divinas opulencias de Krishna mientras Sanjaya trataba de describir la forma universal Dhritarashtra sintió temblar su corazón cómo iban a enfrentarse sus hijos a tal poder y sobrevivir Krishna acababa de afirmar que todos los héroes Kuru ya habían muerto por deseo divino sería verdad era capaz realmente Krishna de hacer tamaña predicción sin embargo daba la impresión de que no todo estaba bajo su poder después de todo fue a Hastinapura en busca de la paz y su misión fracasó quizá esta vez también fracasaran sus deseos de ver victoriosos a los pándavas Sanjaya informó al rey de lo que Arjuna le dijo a Krishna tras oír que todos los contendientes acabarían muertos Arjuna comprendió los deseos de Krishna y luego replicó todo ello es justo señor tú eres el protector de los seres piadosos y reformados y el destructor de los ateos y demonios esto es para el bien de todos pues incluso los demonios recobrarán la cordura mediante este tratamiento todopoderoso todos deben simplemente ofrecerte su respeto a ti tú eres el refugio definitivo al ser consciente de todo tú eres todo lo cognoscible me postro ante ti una y otra vez mi respeto desde todas las direcciones oh señor obviamente te he faltado a ese respeto permanentemente por favor perdóname ignorando tus glorias he yacido contigo en la misma cama te he gastado bromas e indudablemente te he faltado al respeto de muchas maneras llevado por la demencia o el amor oh infalible perdóname por favor igual que el padre perdona a su hijo o el amante a su amada Sanjay permaneció sentado con los ojos cerrados contemplando la escena vio Arjuna postrado a los pies de Krishna cuando Arjuna se levantó dijo poderoso tras ver esa forma que nunca antes había visto tengo la mente colmada de temor por favor muéstrame tu gracia y permíteme contemplar tu hermosa forma de Vishnu con sus cuatro brazos y ornamentos divinos Krishna respondió te he mostrado satisfecho mi potencia espiritual esta forma universal suprema nadie ha visto esta forma no puede ser vista de ninguna manera Arjuna te has asustado y perturbado debido a esta horrible característica mía ahora concluirá contempla mi forma Narayan y recobra de nuevo la paz Krishna retiró su forma universal y Arjuna vio ante él la agraciada forma de Narayan con los cuatro brazos sosteniendo una caracola un disco una maza y una flor de loto tras unos momentos aquella forma volvió a transformarse recobrando la forma original de Krishna de dos brazos de la cual proceden todas las demás formas Arjuna recobró la compostura y recobró el ánimo Krishna dijo Arjuna aunque mi forma universal es difícil de ver es aún más difícil conocer mi forma original los dioses siempre corren tras la oportunidad de verme en esta forma que estás viendo esta forma es la más querida y sólo es posible contemplarla gracias al servicio devocional perfecto únicamente así es posible penetrar los misterios de mi comprensión a medida que Sanjaya repetía las palabras de Krishna a Dhritarashtra el rey pudo enterarse de la ciencia del Bhakti Yoga el servicio devocional Krishna explicó primero que había dos clases de espiritualistas los que adoran al Brahman supremo no manifiesto la energía espiritual eterna fundamento de toda existencia y aquellos que adoran la forma personal de Krishna de los dos aquel que centra la mente en mi forma personal adorándome con fe y amor se considera el más perfecto para los demás el progreso en la vida espiritual resulta difícil aunque también llegarán en última instancia a adorarme cuando su comprensión madure en verdad Arjuna yo soy el fundamento y origen del Brahman impersonal por lo tanto adórame solo a mí yo libero prontamente a mis dedicados adoradores del aterrador océano del nacimiento y la muerte luego viven conmigo disfrutando de una perfecta y eterna felicidad Krishna expuso a continuación el método para practicar Bhakti Yoga de manera gradual tras describir las cualidades visibles en el practicante consumado del Bhakti se refirió a la naturaleza material y la conciencia Krishna explicó detalladamente mediante descripciones del conocedor el conocimiento y los objetos del conocimiento cómo impregnaba la naturaleza material y cómo era la super alma en todas y cada una de las entidades vivientes de ese modo le garantizó a Arjuna la total capacidad del Señor de proteger y liberar a sus adoradores Arjuna pudo comprender gracias a las instrucciones de Krishna que la entidad viviente es la responsable de la felicidad y desdicha que siente debido a su inicial deseo de darle la espalda a Dios se ve situada en la energía material más adelante mediante el contacto con diversos aspectos de la materia va enredándose paulatinamente por culpa de la atracción que siente hacia las distintas formas de goce material en consecuencia se ve impulsada a nacer en distintas especies de vida durante todo ese recorrido la super alma le acompaña como testigo de todos sus actos el Señor es el supervisor y quien ratifica las actividades de las identidades vivientes si la entidad viviente se gira de nuevo hacia el Señor puede liberarse de inmediato de la materia Krishna continuó aquellos que son capaces de entrever la diferencia entre el alma y el cuerpo y que pueden ver a la super alma pueden optar a la morada espiritual suprema tales personas no se verán degradadas en este mundo aunque no cesen de actuar Arjuna sintió curiosidad de saber cómo fue que el alma cayó en las garras de la materia Krishna lo explicó mediante ese conocimiento es posible desarraigarse de la energía material Arjuna preguntó cuáles eran las cualidades de la persona que había alcanzado la libertad completa del enredo material y Krishna ofreció una descripción detallada concluyó afirmando quien se dedica totalmente a mi servicio devocional inquebrantable en toda circunstancia se libera de inmediato de la energía material y se eleva a la plataforma trascendental Arjuna comprendió que estar libre de la materia no significaba abandonar completamente el mundo material significaba simplemente liberarse de la atracción y el apego hacia las cosas materiales actuando únicamente para el placer del señor era en este humor que Arjuna debería luchar Krishna amplió la información contenida en sus instrucciones iniciales a Arjuna sobre la lucha sin apego material tras Krishna informar a Arjuna sobre todo lo referente a la favorable vía del Bhakti Yoga y las cualidades de las personas que siguen dicha vía continuó describiendo a las personas ateas que cada vez se alejan más y más de Dios tales personas están absortas en la falsedad del orgullo y el prestigio falsos se dejan llevar por el deseo y la codicia y están convencidas de que la necesidad más perentoria de la existencia es la de satisfacer los sentidos perplejas debido a distintas ansiedades y envueltas en una red de ilusiones se aferran cada vez más fuertemente a los placeres materiales y se precipitan a los infiernos después vuelven a nacer adoptando todo tipo de especies bajas y abominables resultado de sus propios deseos pecaminosos aquellos que ignoran las leyes de las escrituras y obran caprichosamente solamente logran en última instancia la miseria Krishna concluyó las instrucciones a Arjuna describiendo la manera en que las personas deberían actuar en el espíritu de la renuncia en ese humor o Arjuna pelea aquel cuya motivación no se basa en el ego falso de creerse el cuerpo físico cuya inteligencia no está enredada en los cálculos materiales de ganancias y pérdidas aunque mate hombres en este mundo en realidad no mata a nadie ni lo atan sus obras por otra parte la motivación de quien elige no matar basándose en sus cálculos materiales proviene solamente del ego falso y acaba sometido a las reacciones pecaminosas Arjuna asintió había entendido sus dudas a la hora de luchar eran hijas de la ignorancia todas sus consideraciones fueron egoístas al avistar a sus amados parientes había olvidado su verdadera naturaleza espiritual y se había dejado llevar por la influencia de los sentimientos mundanos ahora Krishna había despertado su inteligencia superior él y todos aquellos reyes presentes en el campo de batalla eran sirvientes eternos de Dios y su deber más excelso consistía en prestar servicio amoroso al señor a ese mismo señor que estaba presente ante él pidiéndole que luchara si obraba siguiendo las instrucciones de Krishna obtendría la perfección liberándose del enredo material y alcanzando la morada espiritual eterna al ver que Arjuna había comprendido sus instrucciones Krishna dijo puesto que eres mi muy querido amigo te he explicado en su totalidad el conocimiento espiritual reflexiona en profundidad y haz lo que desees mi consejo final es que te entregues simplemente a mí y obres para mi placer esta es la moral suprema no es necesario seguir ningún otro proceso de yoga o religión si obras en acuerdo a esto siempre te protegeré de todas las reacciones pecaminosas no temas Krishna miró a Arjuna que estaba sentado a sus pies dime pues hijo de Kunti lo has escuchado todo atentamente ha desaparecido tu ilusión Arjuna se levantó y asió el arco Gandiva mi querido Krishna la ilusión se ha esfumado y gracias a tu misericordia he recobrado la memoria en estos momentos me siento seguro y libre de dudas obraré según tus instrucciones divinas sentado ante Dhritarashtra Sanjaya concluyó tras escuchar la conversación entre estas dos grandes almas mis bellos están erizados ante la profundidad y maravilla de su significado mi corazón está emocionado al recordar la maravillosa forma de Krishna me lleno de dicha una y otra vez allí donde está Krishna el señor de todos los místicos y allí donde se encuentre Arjuna el arquero supremo indudablemente florecerán la opulencia la victoria los poderes extraordinarios y la moralidad esa es mi opinión Dhritarashtra no dijo nada las predicciones de Sanjaya iban a cumplirse con toda seguridad el rey se preguntó si habría esperanza alguna para sus hijos sin embargo no podía dejar de pensar que de una u otra forma acabarían ganando la guerra era extraño aunque la inteligencia aceptaba el hecho obvio de que Krishna y todos los que estuvieran de su parte no serían derrotados el apego que sentía hacia sus hijos se sobrepuso hasta el extremo de vencer su inteligencia el conflicto interno que vivía era en sí una guerra no podía descansar no podía dormir aunque estaba exhausto tanto emocional como físicamente de una u otra forma la escucha de las instrucciones de Krishna Arjuna lo calmó aunque la posición de sus hijos los unía en la desesperanza siguió sentado sosteniéndose la cabeza mientras Sanjaya se disponía a describir el inicio de la guerra gracias gracias